Buenos días de nuevo, entonces hablamos sobre el diagnóstico de la estenosis maligna y sabemos que no hay indicaciones quirúrgicas, la indicación es el drenaje iliar de estenosis. El colangio carcinoma iliar fue descrito por primera vez en 1957 y fue descrito como una entidad clínica, una enfermedad clínica en 1957 por Klatskin. El colangio carcinoma iliar representa 46 a 97% de los cánceres hepatobiliarios, dependiendo de la región del mundo. La sobrevida es de menos del 10% a 5 años y tan solo 20 a 30% de los pacientes logran que se les realice una resección total. La sobrevida mediana después de la resección total va de 1 a 4 años y la sobrevida mediana con tumores no resecables puede oscilar entre los 5 y los 9 meses. Las otras causas de estenosis iliar maligna pueden ser metástasis de colon, de ovario, de mama, entre otros cánceres. Cuando se hace el drenaje de la estenosis iliar, Debemos hacer el drenaje, pero tener cuidado con el cáncer. Debemos entender qué debemos hacer para tener cuidado con el cáncer y drenar correctamente al paciente. De acuerdo con el estudio de TVELE, la sobrevida es superior a la de colangio carcinoma. Oigo muy saturada, para el carcinoma y la metástasis de la eficiencia de la quimioterapia en el caso del cáncer de colon o de cáncer de seno, también es por la potencia de los estens bilaterales superior para el colangio carcinoma, pero no en el caso del carcinoma de vesícula biliar. ¿Cómo podemos hacer el drenaje? ¿Se puede hacer por vía endoscópica? Es difícil, según la literatura, decidir si es cirugía o drenaje. Hay un estudio a favor de la cirugía, pero tiene un sesgo de selección importante. Se trata de un estudio con 233 pacientes, que seleccionó 20 pacientes para cirugía. En realidad, 24 pacientes, en realidad, de los cuales solo ven que recibieron el bypass biliar. Lo que ellos hicieron fue seleccionar las estenosis menos complicadas y determinaron que la cirugía era la mejor opción para el drenaje iliar. Sin embargo, hay otro estudio que no es necesariamente, no es en realidad un estudio. Tomaron un grupo de 10 pacientes para cirugía y drenaje endoscópico en un grupo de 46 pacientes. La sobrevida fue de 16.5 meses para el grupo quirúrgico y de 19 meses para el grupo endoscópico. Como pueden ver, es mayor para el grupo endoscópico. Muy rápidamente vamos a hablar de los stents plásticos versus los stents metales. En el tratamiento paliativo, todos estamos de acuerdo con que los stents metálicos son mejores para el drenaje iliar. Los stents metálicos nos permiten una menor tasa de colonitis, una menor tasa de fallas de los stents. La permeabilidad promedio de los stents es mayor, es mejor, requiere menos intervenciones. Y de acuerdo con un estudio de Liberato de tal, entre 480 pacientes, 204 recibieron stents de plástico y estos obtuvieron un éxito funcional, menos complicaciones, una mejor permeabilidad del stent. Los resultados fueron en general mejores. El problema es cómo podemos hacer este drenaje si se hace unilateral o bilateral. Esto sigue siendo una controversia actualmente. Es importante saber que la paliación exitosa de la colestasis es el factor más que más afecta a la sobrevida de acuerdo con estudios recientes. Por ejemplo, en este estudio, que compara el drenaje unilateral con el bilateral, se demuestra que el unilateral es suficiente. En este caso tenemos el hígado impedido por cáncer. Sin embargo, hay otro caso en donde, como este, donde está claro que necesitamos ubicar dos stents, porque tenemos dos dilataciones del hígado en dos sectores diferentes que debemos drenar. Existen estudios comparando el drenaje unilateral con el drenaje bilateral, sin embargo, es difícil concluir con este estudio. Hay un solo estudio aliasterizado con stents plásticos y sabemos que los stents plásticos no son buenos para el tratamiento paliativo de los tubores lineales. El problema con este estudio es que existen seis estudios a favor del drenaje bilateral, dos estudios a favor del drenaje unilateral. Porque cuando no hay conclusión, simplemente optamos por el drenaje unilateral, ya que es más fácil. Con este estudio hay pocos casos tipo 4, el tipo 4 es un problema, es probablemente el tipo en donde más se requiere un drenaje bilateral. Estos estudios incluyen el tipo 1 y para el tipo 1 solo se necesita un stent, no se necesita drenaje bilateral, es decir que los resultados van a ser falsos. Estos estudios utilizan muchos stents plásticos y tenemos pocos datos sobre la sobrevida en estos estudios. Lo que encontramos, sin embargo, que nos permitiría encontrar una respuesta, es que, por ejemplo, según un meta-análisis que incluye siete estudios, 634 pacientes, según este estudio no se encuentra ninguna diferencia entre la mortalidad, la tasa de oclusión del stent, la tasa de colangitis en el stent bilateral como unilateral. ¿Y cómo podemos explicar esto? Es posible que haya una comunicación entre el ducto intrapático izquierdo y el loro intrapático derecho, de hecho, esto puede ser la causa, esta comunicación entre el grupo unilateral y el grupo bilateral en términos de la sobrevida mediana, la permeabilidad del stent y la sobrevida libre de complicaciones. Sin embargo, la incidencia de abscesos de hígado fue superior en el grupo del stent unilateral, posiblemente debido al drenaje insuficiente. En este mismo estudio, o en estos mismos estudios en el deliberato y Naito, se hace en el deliberato un drenaje bilial endoscópico repetido para oclusión de stents, y se requiere con más frecuencia para los stents plásticos unilaterales que para los stents plásticos bilaterales. En el estudio de Naito, no hay diferencia en términos del éxito de drenaje, las complicaciones tempranas como tardías entre los grupos de drenaje unilateral como bilateral, pero sí encontraron una mejor permeabilidad del stent acumulada en el grupo de stent bilateral y menos oclusión del stent en el grupo bilateral. Seguramente todos los equipos están de acuerdo con que la opacificación del ducto sin drenaje es posible que esta opacificación sin drenaje sea la explicación de la falta de diferencias entre el drenaje unilateral y bilateral en los procesos de estudio. El drenaje bilateral proporciona una mejor sobrevida, sin embargo, se ve que hay una peor sobrevida cuando hay una opacificación colándica de ambos lóbulos, de acuerdo con el estudio de Chunk, entonces hay una opacificación de ambos lóbulos, sin embargo, se hace un drenaje de solamente un lóbulo. No hay diferencia en la sobrevida entre el drenaje unilateral y bilateral, de acuerdo con el estudio de Paik et al, sin embargo, hay una diferencia significativa de 8.7 meses versus 1.8 meses, si el drenaje fue un drenaje inicialmente éxitos. Es decir, si no hay opacificación de la viabilidad sin drenaje. Entonces, algunos equipos han descrito una solución para el problema de la opacificación, se puede utilizar la resonancia magnética. Lo describen Freeman y Hintzer. Entonces, lo que hicieron fue insertar el stent en segmentos, se utiliza un TAC en resonancia magnética para evitar la colangitis. Lo que hicieron en este caso es que se hace el drenaje solamente un lóbulo, sino pacificación del otro. En este paciente con embolismo pulmonar, que también tiene un problema con los anticoagulantes, no se quería repetir la endoterapia. Entonces, lo que intentamos fue hacer un drenaje mínimo sin pacificación, con el TAC logramos colocarle dos stents y el paciente no tuvo colangitis después del tratamiento endoscópico. Nos hizo el drenaje del hígado, sin embargo, pudimos esperar a que termine el tratamiento con los anticoagulantes. Para evitar el debate sobre el drenaje unilateral y bilateral, algunos grupos tienen en cuenta el volumen del hígado para saber qué deben drenar en el caso del tumor. El volumen del hígado es más metido, lo cual es muy controvertido. Encontraron que la paliación adecuada de la colestasis obstructiva se logra drenando únicamente 25% del hígado. Estos estudios también resaltan que es importante saber qué se está buscando en el paciente. Si se está buscando una paliación adecuada, solamente es necesario drenar 25% del hígado. Sin embargo, si uno quiere disminuir la bilirubina en más de 50%, es importante drenar un tercio del hígado. Poli y de Roux confirmaron estos datos calculando que el volumen del hígado derecho debe ser 55% a 60% y que el volumen del hígado izquierdo debe ser del 30% al 35%, el volumen de lo que se drena, lo cual es suficiente para lograr una paliación adecuada. Sin embargo, la paliación adecuada no mejora la sobrevida. Tenemos un estudio francés que nos muestra que drenar más de 50% del hígado se ha visto asociado con una mejor sobrevida es un estudio de conseguimiento a 119 días, o perdón, las sobrevidas de 119 días versus 59 días a menor drenaje. Entonces, el resultado es que debemos insertar múltiples stents. Entonces, ¿qué técnica podemos utilizar? Podemos ubicar el stent utilizando la técnica side by side uno junto al otro, se puede poner un stent dentro de otro stent, como lo es que se llama NASA, se puede ubicar un stent dentro de un stent con stents dedicados. También podemos hacerle seguimiento al stent plástico con stent metálico, como lo describió el grupo belga. Y se puede utilizar un stent dedicado junto con el otro stent dentro de un canal para poder drenar el tumor. We have a success in the insertion of multiple stents. The success is described up to 90%, but the failure is described up to 20%. An example of stenting stent therapy, we placed a stent in the second form and we did not realize the right liver was not drained, but we succeeded to place a wire through the mesh of the stent and to place another stent drain all the liver. The stent is stent dedicated is described from Asia. It's a stent with a lens match and you can place after a placement of one stent in the right or the left lobe, you can place another stent in the other lobe. And Kawamato describe also the placement of three stents in the enlarged tumor, which is the tumor ideal, lo cual es sorprendente porque creo que debe ser un procedimiento bastante difícil. Entonces, ¿qué deberíamos escoger? ¿La técnica side-by-side o el stent in stent? ¿La técnica side-by-side o el stent in stent? La duración de la permeabilidad inicial del stent es significativamente mayor a la de los stents posteriores. Hay un meta-análisis con cuatro estudios y 158 pacientes que compara la técnica side-by-side con la técnica stent in stent y este meta-análisis nos muestra que el desempeño de ambas técnicas es muy similar. Sin embargo, en el caso de una revisión endoscópica por un stent bilateral, tenemos un éxito de 92% para el stent side-by-side y una tasa de éxito de 67% en caso de stent in stent. También podemos utilizar el drenaje percutáneo. Algunos estudios nos sugieren que el tratamiento percutáneo para adrenar los tumores Klaskin es un mejor procedimiento que el tratamiento endoscópico porque ni la hordaje endoscópico puede causar colangitis. Y es más difícil realizar una endoscopia para colocación de stent vías biliares se sugiere que el tratamiento endoscópico puede ser considerado como un tratamiento de primera línea debido a la baja tasa de complicaciones. Hay tres estudios que comparan la vía endoscópica y la vía percutánea. Los tres estudios, sin embargo, parecen inclinarse a favor del drenaje percutáneo. El estudio de Lee recomienda el drenaje percutáneo para los tumores tipo 4. Un estudio variatorizado controlado está a favor del drenaje percutáneo, cosa que podríamos debatir porque en este estudio se realizó con stents plásticos y únicamente drenaron un lóbulo. El estudio de PEK nos muestra que el drenaje percutáneo es más exitoso. En este caso, ellos incluyeron 85 pacientes, 44 con drenaje de retrogrado, 41 con drenaje percutáneo. La tasa de éxito para la descompración biliar es superior para el grupo con drenaje percutáneo, pero la diferencia no es significativa en términos de la sobrevida. La sobrevida es significativamente mayor en el caso de drenaje inicial es exitoso sin importar el procedimiento. Es decir, quizás es una combinación de los dos procedimientos lo que nos permite drenaje efectivamente a estos pacientes. En una serie de 134 pacientes con drenaje paliativo, 69.4% de los pacientes requirieron ambos tipos de drenaje percutáneo como endoscópico para poder garantizar un drenaje adecuado. Hay un estudio retrospectivo que se realizó en dos centros, uno americano y uno europeo. En este caso, este estudio nos muestra que existen riesgos en la realización del drenaje percutáneo, según o dependiendo del tipo de lesión. En este estudio, ellos incluyeron 288 pacientes con drenaje quirúrgico. Para el tipo 1, 2 y menos de 10% de riesgo en cuanto a la realización del drenaje percutáneo para obtener un drenaje óptimo del hígado. Para el tipo 3, va del 35 al 62% y para el tipo 4, la tasa de riesgo de 42 a 67%. Decidieron describir los factores predictivos para el uso de PST. Entonces, la taza de bilirubina debe estar por encima de los 150 micromómetros deben ser tipo 3B o tipo 4. Antes de iniciar el tratamiento, es importante tomar una decisión porque si se realiza un drenaje percutáneo, se necesitan menos intervenciones que si se hace un drenaje endoscópico y terapia de rescate. Según este estudio, según todos estos datos, los dutos del Asia Pacific Working Group recomiendan los esténs metálicos, el tratamiento endoscópico para los tipos 1 y 2, drenaje percutáneo para los tipos 3 y 4, y el objetivo del tratamiento para el Asia Pacific Group y para la SG en Europa es drenar más del 50% del hígado sin importar si se trata de un drenaje unilateral o bilateral. Hablamos ahora de otras técnicas que nos permiten tratar los tumores biliares. En este estudio se realizaron 39 drenajes para estenacios malignas de las vías biliares, 23 eran estadio 4, 26 fueron reintervenidas. Un ejemplo, en nuestra unidad se hace terapia de rescate, ah perdón, hubo 10 fracasos, fueron drenados con EOS, 8 en el óvulo izquierdo, 2 en el óvulo derecho. Nosotros, acá les quería mostrar un ejemplo de cómo lo drenamos, no se trataba de un paciente clásico porque el tumoriliar estaba muy bajo, cerca de la papila, no tocó una trampa, le ubicamos el estent en la vía biliar, le tratamos de colocar otro estent y le tuvimos que drenar al paciente con terapia de rescate. Debemos drenar más de 50% del hígado, pero ¿dónde nos detenemos? Muchas veces colocamos varios estents, dos por bien endoscópica, por ejemplo, en este caso, uno por intrahepaticodonestomía y uno por hepaticodonestomía. Acá tenemos un paciente con una anastomosis gastroyejuna, le hicimos un drenaje por hepaticogastrostomía y por tratamiento percutario. Acá tenemos dos estents colocados por bien endoscópica y uno por hepaticogastrostomía. Tres estents, en este caso, dos por bien endoscópica. Entonces, para los tumores tipo Kratskin, de acuerdo con una revisión que se hizo en 2015 y 2016, en este caso teníamos 17 pacientes, 17 tipo 2, 20 tipo 3, 22 tipo 4. Y lo que es interesante de este estudio es que encontraron que... que un equivalente a 30% del hígado puede reducir la tasa de mortalidad en un 24%. Entonces, el drenaje ideal paliativo es complejo y demandante. La morbididad y la mortalidad no están bien evaluados en los estudios. Es difícil, pero es sustancial. El drenaje bilateral o unilateral sigue siendo controvertido. Sin embargo, debemos saber que el porcentaje del hígado drenado es más objetivo y las guías ESG recomiendan que se drene al menos 50% del hígado. Entre más se drene el hígado, mejor será la sobrevida para el paciente. Sin embargo, el objetivo del tratamiento debe quedarnos muy claros. Se trata de reducir los síntomas para los pacientes o incrementar la sobrevida para otros pacientes. Muchas gracias.